Mariel Santo, directora regional del Ministerio de Educación, se refirió este martes sobre una reunión que sostuvieron entre las autoridades de educación y los parceleros que se encuentran próximos a centros educativos, donde en los últimos tiempos se han visto estudiantes y profesores afectados a causa de los productos químicos que riegan en las siembras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.